Hola amigos fíjense que interesante ejercicio es el desafío número 128 tenemos por aquí una ecuación en donde vamos a encontrar el valor de x tenemos por aquí unas raíces cúbicas y pues se ve muy interesante como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta lo primero que vamos a hacer es factorizar los números que están en el radicando de las raíces entonces el 16 vamos a factorizarlo entonces la mitad de 16 es 8 la mitad de 8 es 4 la mitad de 4 es 2 y la mitad de 2 es 1 ahora de 54 tenemos 54 y vamos a factorizarlo entonces tenemos que la mitad de 54 es 27 luego ya no podemos sacar la mitad así que procedemos con el siguiente número primo es decir el 3 la tercera de 27 pues es 9 la tercera de 9 es 3 y la tercera de 3 es 1 listo hemos factorizado cada número en estos números que tenemos aquí fíjense ahora como son raíces cúbicas nos conviene juntar 3 números iguales entonces vamos a juntar este 2 con este 2 y este 2 si eso me da 8 y este 8 va a estar multiplicado por 2 para que me dé el 16 por aquí tenemos 3 veces el 3 que me da 27 y este 27 por 2 me da 54 ahora vamos a reemplazar estos valores acá en nuestro ejercicio tenemos 3 veces la raíz y vamos a ver en vez de 16 vamos a poner 8 por 2 8 por 2 por aquí me faltó el índice de la raíz que es 3 y esto multiplicado por x menos la raíz cúbica de 54 en vez de 54 vamos a poner 27 por 2 27 por 2 y por esta x de aquí y esto va a ser igual a 2 perfecto ahora hay una propiedad de las raíces que me permite pues fíjense hacer esto de aquí la raíz de m por la raíz de n es igual a la raíz de m por n listo esta propiedad pues nos sirve siempre y cuando sean números enteros y positivos y cuando es la raíz cuadrada en las raíces cúbicas pues también nos sirve entonces tendríamos la raíz cúbica y podríamos pues ir en vez de hacer esto en vez de unir estas dos raíces en una sola raíz vamos a separarlas tenemos una raíz en donde se están multiplicando números y vamos a separarlas en distintas raíces listo entonces por aquí me queda 3 veces la raíz cúbica de 8 por la raíz cúbica de 2x no voy a separar esta en una raíz cúbica de 2 y otra raíz cúbica de x vamos a dejar todo dentro de una raíz cúbica entonces por aquí me queda la raíz cúbica de 2x muy bien menos por aquí también tenemos pues la raíz cúbica de 27 multiplicado vamos a borrar esto de aquí ya se entendió la idea de lo que estamos haciendo entonces borramos por aquí tenemos la raíz cúbica también vamos a dejar el 2x dentro por qué dejamos el 2x dentro y por qué separamos la otra raíz ya vamos a ver por qué es así fíjense porque la raíz de 8 la raíz cúbica de 8 es exacta la raíz cúbica de 8 es 2 entonces me queda 3 multiplicado por 2 y multiplicado por esta raíz de aquí por qué dejamos todo lo demás dentro de la raíz porque no hay raíz cúbica exacta de 2 ni tampoco de x entonces pues me queda así la raíz cúbica de 2x por eso es que aquí sí separamos pero acá no menos por aquí tengo la raíz cúbica de 27 que es exacta es 3 multiplicado por la raíz cúbica de 2x muy bien y esto va a ser igual a 2 ahora en un principio parece que esto se empeoró pero no es así por aquí tenemos 3 por 2 que me da 6 veces la raíz cúbica de 2x menos por aquí tenemos pues 3 veces la raíz cúbica de 2x muy bien igual a 2 por aquí como se está restando y esta raíz es idéntica a esta raíz fíjense raíz cúbica de 2x tenemos en ambos lugares entonces simplemente rezamos 6 veces la raíz cúbica de 2x menos 3 veces la raíz cúbica de 2x eso me da 3 veces la raíz cúbica de 2x entonces vamos a borrar esto de aquí listo habíamos dicho que la resta de esto de aquí me da 3 veces la raíz cúbica de 2x muy bien y eso va a ser igual a 2 muy bien ahora este 3 pues podemos dividir para 3 en ambos lados de la igualdad para eliminar este 3 o para simplificarlo entonces dividimos para 3 en ambos lados de la igualdad y simplificamos este 3 con este 3 que hemos obtenido hemos obtenido la raíz cúbica de 2x y esto va a ser igual a 2 tercios muy bien ahora que hacemos para deshacernos de esta raíz elevamos pues al número que tengamos en el índice de la raíz que es 3 elevamos a la 3 en ambos lados de la igualdad entonces por aquí se simplifica este índice con este 3 y tenemos 2x muy bien y por acá vamos a tener 2 al cubo que es 8 y acá abajo en el denominador tenemos 3 al cubo que es 27 muy bien ahora este 2 que está multiplicándose por x queda al otro lado dividiendo y va a quedar multiplicándose por 27 entonces me queda 2 por 27 listo ahora que hemos obtenido fíjense bien por aquí tenemos 2 la mitad es 1 podemos simplificar porque se está multiplicando y la mitad de 8 es 4 por lo tanto hemos obtenido que x es igual a 4 sobre 1 por 27 que es 27 fascinante hemos encontrado la solución para nuestra ecuación con raíces con radicales impresionante déjenme saber en los comentarios si les gustó el video y no olviden de suscribirse y darle un like para que no se pierdan el próximo desafío nos veremos en otra ocasión chau chau